Producción es leyenda. En la puerta de casa, todos los rappers me odiarían, dirían, el choyín es una porquería que pinta con esa tía. Las críticas sin duda serían brutales y la verdad es que sería una tortura escucharles. De todas maneras, seguro que mi carrera pasaba de eterna promesa a rutilante estrella. Ya saben que se vende lo que sale en la prensa, mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. Podría tener un número uno en los 40, por fin llegarían las ventas. ¿Y saben qué? Quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el choyín a ser solo el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Movistar patrocinaría mis giras, tendría un contrato guapísimo para vestirme de adidas. Y no es que me haga especial ilusión, pero en lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. No tendría ni que hacerlo bien para vender, dirían. La estrella es ella, el parásito es él. Tendrán razón, mi ego sufriría un montón, discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. Sabría cómo es una limusine por dentro, tiene que molar lo que estoy acostumbrado al metro. Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero, famoso con sorte o con suerte, depende. Pero siempre existe un pero, lo que lograría no sería por mis méritos. Terminaría creyendo que me merezco los éxitos, dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías, si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías, si mi chica se llamara Shakira. Pregunta, vivir con un sex symbol te convierte en un sex symbol, porque si ese así es un positivo. Hay un montón de cosas buenas en salir con una estrella, dos celos no son una de ellas. Todo el día viajando por países lejanos, siendo cortejada por modelos y actores guapos. No digo que no podríamos llevarlo, solo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. En resumidas cuentas me obligo a pensar que aunque no estaría mal, no podríamos durar. Porque como sabes bien, yo soy un orgulloso, me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. Con esto no quiero romper del corazón amiga, pero debes seguir tu vida. Lo siento de verdad, eres espectacular, pero no he nacido para ser solamente el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías, si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. El banco no devolvería más facturas mías, si mi chica se llamara Shakira. Gracias. Gracias.